Bueno, lo primero y antes de nada, además la ventaja de tener aquí a Ana Samboal, que entiende de números y de ábacos y de estas cosas, es que parece que ha dicho Mimaleni que se va. Sí, dimite. Hemos dado ahora la noticia, pero la fuente es un poco cenagosa, porque es la SER. Es de confianza de ella, pero no nuestra. Minutos antes de que la echen. Esa es, a lo mejor es que ya estaba decidida su destitución. Bueno, minutos antes de que la eche y minutos antes de que conceda la primera entrevista, porque en estos momentos hace las primeras declaraciones, por supuesto, a la cadena SER, como ocurrió con Susana Díaz hace diez días, cuando renunció a la carrera por la sucesión en el Partido Socialista, la Secretaría General, y bueno, en unos instantes podremos escuchar a Magdalena Álvarez, pero... No, tampoco es que vamos a retransmitir en directo lo que diga Mimaleni, porque todo es falso. Que está acusando al Partido Popular y al Gobierno de una campaña en su contra, una campaña dice que va en su contra y en toda España. Pero si el Partido Socialista tampoco la ha defendido. Pero como al revés, al revés. La han dejado caer. Y además es que está representando a España imputada, es que no puede, porque no representa al PSOE ni está ahí por su currículum. Está representando a España en el Banco Europeo de inversiones. Yo estoy todavía atónito, porque en la portada de todos los periódicos hoy, los digitales y los de papel, aparece la detención. Debe ser la campaña que lleva la Guardia Civil contra el PSOE, que los va deteniendo de docena en docena en Andalucía. Ayer cayeron de UGT Andalucía una docena. Bueno, pues Moreno Bonilla, y yo creo, Tomás Cuesta, que esto tú me lo tienes que explicar. O sea, ¿por qué no sale en televisión a decir que esto de robar está muy mal? Yo creo que fue Moreno Bonilla el que dijo, en privado o semipúblico, cuando desembarca en Andalucía, entre el asombro de la muchedumbre, que con la corrupción no se ganan elecciones. Lo cual es falso, porque Susana Díaz, que está de corrupción hasta aquí, por el PSOE, por la UGT, por la Junta de Andalucía y por la parte de Balderas y de Sánchez Gordillo y de los asaltamercadonas y de todos, o sea, ha ganado por 10 puntos cuando estaba perdiendo por 5. O sea, que con la corrupción se gana. Pero es que ayer no salió. Hemos tenido que recurrir a las declaraciones de una señora que se llama corredera y no se llama corredora de milagro, porque un poco más se dice, bueno, adiós, y sale zumbando. Oye, y hay 12 tíos detenidos en la UGT que los ha pillado la Guardia Civil. Que cuando te detiene la Guardia Civil, eso va a misa. Impresiona, impresiona. Impresiona, aparte que vaya unos tíos que tienen la Guardia Civil. Ni los bomberos de Nueva York. Como era el Día de San Juan, pues podía estar haciendo campaña. Alguna hoguera, consigo mismo. En la playa. Y hay que ver también el calendario de festejos de Andalucía, que es muy amplio. A partir de... ¿Qué quieres decir? Este se empalva con la feria de Cádiz, con la feria de Jerez. Ayer, en la Semana Santa, se acabó de trabajar hasta el medio de octubre. Ayer era festivo en Almería. Era festivo en Almería. Sí, pero este es de Málaga. No, eso no cuela. Además, Málaga y Almería no... Le pilló en Garrucha. ¿Tú crees? Yo creo que es una cosa así, probablemente. O se fue rápidamente a Garrucha, quiero decir. Hacer campaña, hacer campaña, porque como la gente está relajada... O sea, no sale en la tele. El único día en que lo van a sacar en la tele diciendo que estos del PSOE roban mucho. Que mira, oye, que vaya a la Guardia Civil y te detenga una docena. Y además diga, la portada del mundo de hoy, que su sistema de financiación es el robo de los fondos para los parados. Que no es que roben, no. Es que se financian mediante el robo. Que es una cosa seria. Dicho textualmente por la Guardia Civil. Y repito, la Guardia Civil, que no es tampoco Alfonso Alonso. Pero a lo mejor es que la aparición de un ex tesorero, una caja B. Le he descolocado. Pues él tenía la obligación de salir ayer y decir a la Junta de Andalucía que recuperara el dinero de los andaluces. Que es lo que nos está haciendo. Pero bueno, hoy a cambio de ese titular brillante, el mundo tiene una editorial navideña. Pidiéndole a Susana Díaz. Tiene que personarse en el caso de los fondos de formación. Es lo que dice el editorialista del mundo. Y bueno, más o menos lo que viene a decir es que la denuncia de tales anomalías debería haber tenido su correlato en una actuación decidida por parte de la Junta y del propio sindicato. Esto no ha sido así durante un año. Pero tras las detenciones de ayer es evidente que el gobierno andaluz no puede mirar hacia otro lado o decir que aguardará la evolución de la instrucción para decidir si se persona en la causa. Si no mira hacia otro lado. Se está mirando en el espejo. Yo creo que no es navideño. Yo creo que es sardónico. Y además es cierto. Es que debería. Debería. Es que debería. Es que es cierto. Es que debería. Pero Susana Díaz que viene de la Junta de Griñán, de la Junta de Chávez, que han huido por la corrupción, porque han huido para quitarse de en medio. O sea, pero ¿cómo va a impulsar ella si la primera, la única cosa que intentó impulsar es que los de Izquierda Unida no pongan las viviendas de protección a su gente saltándose la lista? Y en 48 horas se tragó la destitución, o mejor dicho, la asunción de facultades, digamos, para la Junta de Andalucía, que tenía la Consejería de Izquierda Unida. Pero si se tragó sus palabras. Pero si cuando ha tenido que dar un paso al frente ha dado dos atrás. Pero ¿cómo va a dar una comisión de investigación si van a declarar contra ella? Pero si era la mano derecha de Griñán. Sí, muy claro. No tiene libertad para hacer lo que dijo en su investidura. Quizá en ese momento tenía voluntad, no lo sé, pero no tiene la libertad para hacerlo. No ha ganado unas primarias, no ha ganado unas elecciones, y mientras esté ahí como presidente de la Junta, que la ha puesto Griñán, no tiene esa libertad. Porque ahora abre una investigación a UGT y UGT le dice, espérate, que te voy a levantar todas las alfombras dentro de la Junta de Andalucía. Y quizá ella no tenga nada que ver, pero probablemente los que la han puesto sí. Hombre, esto es como si resulta que aparece que en Es Radio han estado falsificando las cuentas desde hace 10 años. Hombre, yo puedo decir que soy tonto y que no me enteraba, pero responsable soy. Bueno, o sea, si en la última cuenta de accionista, yo presento unos números. Estos son las cuentas, entradas, salidas, beneficios. Modesto, 100.000 euros. Oye, 100.000 euros, bendito sea Dios. Y tal, llega y dice, no señor, usted ha perdido 5 millones de euros, nos ha engañado. ¿Yo? Sí, aquí está. O sea, responsable sería yo. O sea, pero hombre, es que no va a ser otro. El problema de Susana Díaz es que no ha tenido valor ni siquiera para la fuga hacia adelante. Porque la fuga hacia adelante suya era decir, bueno, ya que en el PSOE no hay nadie y me piden todos que sea yo, me voy a poner yo. No, ha querido retranquearse en la finca, para mí que asociada con Moreno Bonilla, porque si hubiera una oposición en Andalucía habría salido huyendo. Y se hubiera plantado aquí en Ferraz y no la desalojas ni con los geos. O sea, pues no, se acollonó, que diría el gran alzón. Además, mientras no haya una oposición, la corrupción, lejos de ser el lastre fundamental, es la fuerza. Mientras se mantenga, es lo que engrasa todo el sistema, lo que nos va a permitir ganar otra vez. La dictadura perfecta de México, que era eso. Claro. O sea, la dictadura perfecta de México no era la violencia, era la corrupción. Porque la violencia eventualmente sucedía, donde los sindicatos, con la quina a la cabeza, era clave. Pero ellos lo que hacían era corromper. O sea, cuando decidió Salinas acabar con el cáncer, que era un verdadero cáncer dentro del PRI, de los sindicatos, tuvo que mandar al ejército, porque claro, allí de la policía no se fía a nadie, tuvo que mandar al ejército a asaltar la casa, que era bastión de la quina, que así llamaban al jefe sindical. Tenía 120 hombres armados que con ametrallador en manos repelieron el primer ataque del ejército, de los Estados Unidos de México. Al segundo entraron, porque en México los militares son militares. O sea, al final, pues es lo más limpio que tienen allí, con bastante diferencia. Sí, pero Andalucía es una especie de PRI, en efecto. Exacto. La izquierda, la derecha, todo el mundo. Se reparten y los sindicatos. Pero los sindicatos son la clave, porque es el magma, eso es lo que apelmaza la cosa. Los sindicatos son los que están en la sociedad civil, en las empresas, etc. El dinero es de la Junta, las ramificaciones para dar empleo, si lo estamos viendo con el Tribunal de Cuentas. Para dar dinero a los despedidos de los seres y a los comités de empresas de las empresas que cerraban, etc. Esa llegada no la tiene directamente la Junta, la tiene a través de los sindicatos. Desde eso hasta montar una caseta en la feria. No, qué caseta, un casoplón. Un casoplón y invitar a Marisco y a Jamoncito. Yo comprendo que a Susana Díaz, mientras ella no esté imputada, da igual que no haga nada, porque tiene una situación política muy controlada ahí. Porque no tiene oposición. Pero porque no tiene oposición. Claro. Ella ve lo que tiene enfrente, al pacto que hayan llegado, escrito o no escrito, o sencillamente que el PP decidió entregar a Andalucía. No, no, es que decidió entregar a Andalucía. Y no me digas por qué, porque es que todavía no lo entiendo, excepto por el precedente del referéndum andaluz, que tuvo lugar en tiempos de UCD. O sea, convocar un referéndum, después pedir la abstención y después aceptar la declaración ilegal de la autonomía de Andalucía cuando tenían que haberlo votado legalmente las ocho provincias y una Almería no lo había votado. Y lo asumieron y lo publicaron. Y es ilegal la Junta de Andalucía desde entonces, porque nunca se tuvo que proclamar esa autonomía. Bueno, pues con un par la proclamaron. La pregunta, que la redacción se atribuía a Rafael Arias Salgado, tenía siete líneas. No la entendía nadie. Pero es igual, los del PSOE dijeron, sí. Y estos, decía, la hor en castigo, porque no se atrevió a salir nadie de la UCD de entonces. Dice, Andaluc, este no es tu referéndum. Entonces, ¿para qué lo convocaste? Qué tremendo fue. Es que aquello fue, en fin. Luego se casó por el rito Zulú, pero eso no fue nada al lado de aquello. Bueno, el caso no es la comunicación de ese auto en unos minutos, según todas las previsiones. También es hoy noticia en la prensa. La última hora es que el juez Castro ya está en los juzgados de Palma. Y allí la expectación, como podéis imaginar, es máxima en los alrededores del juzgado, donde se va a comunicar, como digo, a partir de las nueve ese auto. Hoy me ha llamado la atención la portada del diario de Mallorca. Aquí directamente aseguran que Castro va a apartar del caso, no es, al secretario de las Infantas, pero va a acusar a la mujer de Torres. Tendría toda lógica lo de la mujer de Torres, Ana María de Neira. Bueno, no tiene mucha lógica, es lo de García Revenga. Claro. Tampoco sé, claro, si ha habido alguna declaración inculpatoria, pero yo he visto el folleto de Nos, y tú lo has visto como yo, y ahí están los cinco. O sea, que vayan solo cuatro. Pero esto de que vaya la mujer, esto demuestra que va a Cristina. Claro, efectivamente. No, claro. Efectivamente. Sin puta nada. Bueno, no es que sea justo, es que además a una de las dos tiene que ir la otra siempre. Pero a mí lo que me, ahora, me preocupa, además casi me interesa, porque hablo de España, la pena es que pase en España, pero es interesantísimo. O sea, todo lo que está sucediendo es vertiginoso, el problema es que... Visto desde un laboratorio de entomología en... En Nebraska. En Nebraska, es apasionante. Pero desde aquí ya se pone un poquito más... Pero que empitonen a la señora de Torres, que es el dueño de toda la bibliografía del caso, nos garantiza continuidad, es decir, que Inda y Urrestieta ya pueden ir preparando el tercer volumen. Porque el juicio puede ser de apoteosis. Sí, en la razón... Bueno, por supuesto. Aparte ahora, después del aforamiento de ayer, que es una de las mayores... El aforamiento unipartidista. No da... No, no, es que cada... Donde pone el ojo, pedrada. O sea, es que no falla. Han conseguido que sea un aforamiento de un partido contra todos los demás. Y además, que en cuanto haya un cambio, que es en menos de año y medio, en las generales, donde el PP va a perder la mayoría absoluta, con absoluta seguridad, es que el aforamiento que le pusieron ayer se lo quitarán mañana. Ayer daban cuatro explicaciones distintas, distintas y contradictorias. Sí. Estuvieron dando explicaciones hasta los programas de televisión de por la noche, hasta las doce estaban... Bueno, cuando sale Gallardón diciendo que es defender la dignidad del país. La dignidad del país es lo que hace Hacienda. Decir que facturas falsas son deducibles. Yo creo que el Partido Socialista ayer se abstuvo, pero si el Partido Socialista hubiera estado gobernando o el Partido Popular no hubiera tenido mayoría absoluta, habría votado a favor del aforamiento. Sí, pero el problema es que... Decía, ayer se desmarcó mirando a su... Pero te sale con una debilidad. Sí, obviamente. Obviamente. Pero la posición del Partido Socialista es táctica y de cara a la situación interna en la que está viviendo. A la izquierda, por supuesto. Mira, ahí en la Audiencia Nacional han retrasado hasta septiembre, según leí ayer, el primer caso de petición de paternidad de un señor que dice que es hijo del rey, del que fue rey, Juan Carlos. Porque aquí rey, eso de cuatro reyes, en fin, ahí yo creo que cayó víctima de la inflación el diario ABC. Dice, aquí no hay cuatro reyes, aquí hay un rey, punto, punto. Luego está la consorte del rey, a título de reina, que se llama Leticia Ortiz Roca Solano. Pero rey, hay uno, que solo puede haber un rey. Si hay dos, estamos en guerra civil. Es metafísicamente imposible. No, que estamos en guerra civil. Y por eso, pero, lo del aforamiento, que yo era partidario solo por estas historias de paternidad. Es decir, porque son, pues para que cualquier logre, cualquier imbécil diga, yo quiero que se vaya a Sanitas a hacerse la prueba del ADN. Y venga, a ver lo que cobramos en la tele. Que del área y verlos con ellos nos pagarán por ayudar a las instituciones. Bueno, pero por eso. Ahora, como lo sigan forzando así, sin un solo argumento, es que en las próximas cortes, es que la campaña electoral de la izquierda va a ir contra el aforamiento. Pero vamos, es que, después de lo de ayer, yo es que esta mañana de pronto lo vi claro. Se ve que no hago caso de Antonio Caño, que ha dicho que hay que prohibir la opinión a las ocho de la mañana. No, que no estamos con las legañas puestas, no podemos opinar. No nos hemos enterado de los sucesos. Porque como todos sabemos que solo nos enteramos de los sucesos ya por los periódicos de la mañana, por los periódicos de la mañana siguen gobernando la información de esto, pues que no, que a las ocho no estamos preparados para comentar cualquiera de estas cosas. Yo a las ocho ya estoy cansado de opinar, o sea, claro. Pero ese es el problema. Si ya hemos leído el país, con el país bien leído, a las ocho de la mañana lo mejor se puede opinar un poco. Perdona, pero te refieres al diario golpista de la mañana. Ahora diario golpista global. Porque yo no he visto nunca en ninguna empresa, pero en ninguna empresa de comunicación, si su presidente pide al jefe del Estado de un país que dé un golpe de Estado contra el gobierno para entenderse con una rama separatista en abierta rebeldía contra el régimen constitucional y la unidad nacional, que no lo echen en 24 horas. Sí, sí, sí. O sea, eso es lo que hizo Cebrián anteayer. Decirle al rey que tiene que entenderse con Artur Mas, que es el que marca la buena dirección, evidentemente por encima del gobierno y fuera de sus atribuciones constitucionales. Y Artur Mas era generado por la vanguardia. Por supuesto. Hacia los mismos. La prisa guardia, que es la brunete del golpismo progre. Pero vamos a ver. Como el conde Duque, le estaba bien. Sí, no, no, como el regente. Bueno, hay que decir que es que es la regencia de Liberty Found. Sí, sí, sí. O sea, que es que aquí la primera televisión en audiencia es la de Berlusconi. Y el primer periódico de tirada es de Liberty Found. O sea, es que habla a Caño. ¿De qué coro habla a Caño? O sea, así que no se puede tener opinión a las ocho. Y no ha dicho de qué año tampoco. Porque a lo mejor él acabó de opinar en el año 74 y ahí lo dejó. Hay que volver a la información. A la información. A la información, bueno, claro, la información es decir lo que te dicen. Y si no es cierto, pues, en fin. Ya vendrá más información. Vendrá otra información que lo desmentirá. Eso de que él volvía al bipartidismo, pues, claro, esas encuestas mal hechas, y claro, te inducen a valerror. Confunde la información con la información. Cuando publicó la portada de El Mundo en Vilo a la Espera de las Represalias de Bus. ¿Eso era información? Eso fue el día 12 de septiembre de 2001. Es verdad. Es uno de los titulares más infames de la historia del periodismo español. Bueno. Bueno, hoy, después del feo que le hicieron ayer a la reina Leticia, aparece la reina Leticia en portada, con el rey, eso sí, con la representante de los colectivos de los grupos homosexuales. Ah, pero es por hacer la cosa de los gays. Si no, no saldría con el greco, como iba a misa, nada. Es una información a la que hoy le dedican bastante espacio en el país. Es que... Y destacan en el título. Lo de ayer, eso no era información. Eso caño, que evidentemente no está en el coro. Bueno, está en el coro, pero no de ángeles. O sea, ayer, portada del país, primer acto de la reina. Todos los medios lo sacan, inauguración, reposición del greco, primera aparición en público de la reina de España. Iba al país y saca dos cuadros del greco y un pobre con un lápiz. Debe ser el tonto de la redacción que dice, ¿le gusta más que a un tonto un lápiz? Bueno, pues aparece un... No sé, a lo mejor es listo, pero parecía tonto. Bien, es verdad que de perfil no se ve. Parecía una especie de perroflauta y tal. Yo con unas barbuchas, a lo mejor venía de alguna madrasa, o de la boquita del tanatorio, y iba con un lápiz. Y dice, bueno, y esta es la información. O sea, como la reina inaugura y aparece en la posición del prado, vamos a sacar a un sobrino del coro. Pero bueno, esta es la información. No sé, es que en la izquierda, o lo que se considera la izquierda en España, yo creo que el efecto Pablemos está siendo potente. Todo el mundo está mirando por encima del hombro hacia Pablemos. El PSOE tal, el otro, en fin, todo eso. La podemización, que dicen en Libertad Digital, la podemización del PSOE. Es que es verdad, es verdad. Bueno, Colacell, ¿Colacell para Caño, por ejemplo? Pues sí, yo creo que para Caño, aunque a estas horas, sí, a las 9 ya sé. Bueno, a las 9, ¿se puede opinar a las 9? No lo especificaba. No indicaba cuándo se podía empezar. O sea, que ahí podemos quizá... A ver, Caño, a ver, Caño, yo creo que puedes intentar llegar al coro. O sea, venga, Colacell, Colacell. Tú te tomas ahora el Colacell y a las 10 a lo mejor ya puedes opinar sobre algo. Bueno, son 5 gramos de colágeno hidralizado. De momento, el efecto Sostén, si lo toma de manera prolongada, lo tiene garantizado. Es lo que hace Colacell. Nos ayuda a retrasar los efectos del envejecimiento, las uñas quebradizas, ese pelo que se cae, las estrías que aparecen cuando engordamos, adelgazamos, en fin. Y la edad, por supuesto. De venta en farmacias, en es bolario, sin para farmaciomundonatural.es. Pues una pausa y seguimos. Bueno, ¿cómo está el tiempo? Están con la guía Repsol así pensando a ver qué podemos hacer. Es que, caño, estamos a 25 de junio. O sea, si no vacaciones, por lo menos un cierto paseo el fin de semana, ¿no? Tienes un color ya de tomar el sol o algo. Que va, que va. ¿No? No, no, no. Ya me gustaría a mí estar de vacaciones, pero no. Es que las emisoras públicas que trabajan, aparte de una anomalía, pues son muy esclavas. Bueno, pero el tiempo está muy bien, no suben mucho las temperaturas, hay tormentas en los Pirineos, como es de rigor en estas fechas, y tenemos ahora en Madrid 17 grados, vamos a estar entre 23, 25 y tal, una cosa llevadera. La máxima en Málaga, 32 grados. Hombre, humedad es el mar, pero Málaga. Es curioso que Málaga por encima del Valle de Guadalquivir. Sí, sí, pero están pasando cosas. Zaragoza ya ha llevado dos días. Y volvemos, y esto me preocupa al monopolio leonés de la mínima. O sea, después del discurso de su majestad, majestuoso discurso, o sea, se había acabado. De hecho, al día siguiente desapareció la mínima León, como de costumbre, en los últimos tres meses alguien se ha incautado del termómetro, y la mínima siempre la daba León, todos los días León y solo León. Bueno, entonces ya empezaron por lo menos a repartir, un día no era León, otro día era León y Burgos, y Soria, en fin, los clásicos. Ya volvemos al monopolio. Yo no quiero decir nada, pero estábamos a punto de la rebelión. O sea, y tú como representante de esa zona entre Cuenca y Albacete, tienes mucho que decir. O sea, porque allá hace un frío, que pela el invierno. Sí, ahora mismo no tanto. Ahora no tanto, pero, oye. Es que se ve que por León hay mucho fresco. Pero muchísimo fresco. Es que en el mismo colegio estudiaron Zapatero y Mariano. Y aunque uno era de aprobado y otro es sobresaliente, pero las mañas... Unos jesuitas. Jesuitas, además. Jesuitas. No me gusta, no me gusta. Ahí entró el maligno en la iglesia y por ahí anda. Bueno, pues que así está el tiempo. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a cinco días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón en el mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento. Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol. Y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Reposta hasta el 31 de agosto en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com Bueno, vamos a ir a la bolsa, pero antes, Luis Fernando, vamos a recordar. Desde tiempo inmemorial, el material más preciado y precioso ha sido el oro. Y se puede comprar oro. Se puede comprar oro y se puede invertir en oro y además hacerlo con todas las garantías que los 5.000 años de historia de este metal precioso ofrecen, ¿no? Es siempre lo que no pierde valor y lo que garantiza las inversiones. Lo podemos hacer con Patrimonios Especiales, que es una empresa española especializada en facilitar precisamente la inversión en oro físico y otros metales preciosos. O sea, no te dan un papelito diciendo, esto vale por una moneda de oro, no es oro. Es oro físico. De hecho, en este momento desde 30 euros al mes se puede comprar oro e invertir en este metal precioso. Para tener toda la información podemos llamar al 91-827-3437 o entrar en patrimoniosespeciales.com Mira, bien, 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 bien. Y en la bolsa, ¿cómo está hoy? El único patrón fiable. El patrón oro, sí, sí, sí. Bueno, y Cebrián, el cebrián, que es el santo patrón de sí mismo. Bueno, y de caño y coro, coro y caño. El patrón cebrián. El patrón, menudo patrón. Oye, 14 millones de euros con la empresa quebrada, eso no se ha visto nunca. Es el mejor negocio del mundo. Pero ni Apple, ni Windows, ni Doors, o sea, nada. Bueno, el patrón, menudo quiebra. El oro no. No, 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 el oro siempre está allí. De hecho, ha subido, ayer cerró con una subida del 0,38%, está en 1.318 dólares la onza y en el mercado de renta fija español, la prima de riesgo en 136 puntos básicos, el bono español a 10 años en el 2,67 y el IBEX 35, que se está pegando un pequeño batacazo del 0,63%, todo el 35 está en rojo en este momento, cotiza en 11.037 puntos. Bueno, pues hasta aquí el parque. ¿Qué es esto? Esto es Maike. Maike Jackson. El difunto. El difunto. Que como todos los muertos vive. O sea, algunos en el pensamiento y luego es que grabas un disco. Es más, yo creo que se han pasado la vida grabando discos que no se editaban y canciones que no existían. Oye, pero muérete y venga de publicar. Qué tío. Como encuentran el esqueleto de Cervantes, nos atizan tres novelas inéditas. Pues como sea como el viaje al Parnaso, vamos buenos, ¿eh? La gente piensa en el Quijote, pero... Cinco años. O sea, el quinto aniversario se produce el concierto de los Rolling Stones en Madrid. No sé si te ves la conexión, ¿no? Todo coincide. Sí, 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 sí. La otra parte que va destinado a cubrir la gran cantidad de deudas que dejó y la otra parte que la van a recibir sus hijos cuando cumplan la mayoría de edad. El rey del pop se ha convertido en el cantante más rentable después de muerto junto con Elvis. Y prueba de ello es que hace tan solo un mes veía la luz Escape. Este es esto que suena. Es su segundo disco póstumo y que sigue arrasando en ventas en todo el mundo. Esto es segundo disco póstumo. Es maravilloso. Sí, sí. No, estaba fatal y no sacaba un disco ni queriendo y resultaba que tenían dos en el armario. Claro, claro, en el armario, como es lógico y natural. No, pero quizás si estudiaba yo él lo hubiera sacado. Bueno, estamos en lo de siempre. Estamos en lo de siempre. Si es como los escritos que no se publican en vida, pues el autor probablemente no quería publicarlos. Con los huesos de Cervantes nos venga algún manuscrito en verso, nos atiza otro viaje del Parnaso que es así y que no hay ser humano que pueda con ello. Él no lo habría publicado. ¡Hombre! Publicó el viaje del Parnaso que es lo más grave que ha hecho. Eso es como la ideología alemana de Marx que se arrepentía. Pero no de lo gordo que era, que es lo más grave, sino de las ideas que le parecían poco radicales. Este no es como Sting que al menos deja algo a sus hijos. No, Sting ha dicho que trabajen. Claro, que toda su fortuna no van a haber ninguno. Que es muy malo lo de no trabajar. O sea, toda la vida aguantando ser el niño de papá, hijo de Sting y tal. Y cuando llega, ya cumplidos los 40, a punto de llegar al estado de sabiduría de Caño, va y resulta que papá te deshereda para que aprendas a trabajar. Oye, esto es un golpe. Te lo podría haber dicho en el parvulario. Siempre creo que tenía muy mala duda, pero se está confirmando. No, no, hay que llamar polis. Una vez bajo tierra, ¿qué más da, no? Que se lo queden tus hijos antes de que venga el estado, ¿no? Es una forma de educarles. No, no, pero hombre, educarlos. Tarde, digo. Claro, eso lo haces de niño. Cuando son infantas. Efectivamente. Pero luego ya, si es que veía a una, una parecía una de las exmujeres de Sting. Bueno, claro, es que Sting ya debe tener... 60 y bastantes. O más. 70, 70, andará. Bueno, en arrobas la mananada de FJL, Monse, una de nuestras oyentes, nos aclara que también ayer fue fiesta en Benalmadena. Así que bueno. Ah, ya está. Ya está. La cuartada está servida. Oye, pero cómo lo has clavado, ¿eh? Qué bien visto. De todas formas, echando un vistazo a la... Es que además con el calor, uno se excede a veces en el fino, el barbadillo... Al Twitter de Moreno Bonilla, la última referencia, el último tuit que publicó es del día 22, felicitando al Córdoba por su ascenso. Y la anterior, su fotografía, junto con la que creo que es su mujer, en la recepción del día de la proclamación. Ah, ¿estama? Sí, sí, sí. Anda, yo pensé que se lo había ido Mariló, representando al sur. Bueno, o sea, que según... Teniendo en cuenta que es del norte de Navarra, también tiene su aquel, ¿no? Monse, ayer también fue fiesta en Benalmadena. Ariel, nos pide que por favor, que tratemos esa propuesta de construcción de una mezquita en la Monumental de Barcelona. Nos dice que, bueno, con 300.200 millones y que Convergencia lo aprobaría. Convergencia, hombre, y se llevaría una pasta. Pero, hombre, si Catar ya tiene el Barça, o sea, es cambiar los toros por el Islam, o sea... Contra en Cádiz hay unos miradetes un poco... Y además... Sí. De Gaudí. Bueno, pero yo creo además, como estos de Catar son nuevos ricos, ven en el Neomudéjar y dicen, uy, eso es una cosa mora, pero qué mora si es de los años 20. Esto es hasta en Zaragoza, ves. Es el Neomudéjar, que era baratito y para las grandes, para las plazas monumentales, que se inventan para que los pobres puedan ir a los toros, cuando Joselito y Belmonte, la edad de oro del toreo, hacen la Monumental, la Monumental de Madrid, que era para verlos mano a mano de Joselito y Belmonte, que pasaron de 2.000 a 24.000, porque aquello se llenaba. Antes la gente empeñaba el colchón para ir a los toros, y luego el toro no embestía, o el gallo daba la espantada, como si fuera del sol, o sea, una cosa tremenda. Bueno, ha hecho ya sus declaraciones Maleni. Sí, sí, sí. ¿Cuál es, te parece, qué parte crees que debemos oír, la de que dice que todo tiene un límite? Hombre, esa es la que abrirá los informativos, la otra es para la feria, ¿no? La de que se va de vacaciones. Ah, que se va. Que va a pedir otra vez su... Esto es muy grave. Que dice que quiere volver al cuerpo de inspectores de Hacienda. A mí me toca Maleni y... Imagínate las garantías jurídicas que tenemos, lo que le hemos criticado. Me cuelgo de la catenaria más próxima. Sí, 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 sí. Aclara que de momento se va de vacaciones. Yo pensaba que llevaba de vacaciones ya una eternidad. No, las vas apagadas. Sí, sí, Lady Aviaco, 444 viajes gratis total. O sea, prácticamente la línea funcionaba con ella. De hecho, la dejó y la cerraron. Y la cerraron. Y la podemos escuchar. Escuchemos. Le voy a probar la calidad de los aviones. De momento me voy a ir de vacaciones. Voy a pedir mi incorporación a mi cuerpo de origen, que yo soy inspectora de Hacienda. Y pediré la incorporación. Y después me iré de vacaciones. Me daré un descansito porque me lo merezco. Y después, pues ya veré, pues seguiré trabajando. Bueno, yo sinceramente, ya que Susana Díaz no entra en los Morancos, podría entrar mi Maleni. Porque cuando argumenta lo que está sufriendo, esto es de omaita a madre. O sea, esto es tremendo. He dimitido porque todo tiene un límite. Y la maniobra y la manipulación y el acoso y la campaña del Partido Popular, pues también hace mella en mí, hace mella en el banco y sobre todo hace mella en España. Entonces, si ellos no son responsables para quitarme de mi sitio y poner a otra persona, están dispuestos a pagar cualquier precio. Yo no estoy dispuesto a que mi país lo pague, ni tampoco el banco. Y por lo tanto, bueno, y si quiere que le diga, tampoco yo. No vale la pena. Es tremendo. Pero cuánto tiempo lleva arrastrándose y negándose a favorecerlo. No, es que no es la crítica del Partido Popular la que hace daño al Banco Europeo de Inversiones y a España la que hace daño. Es que la persona que representa a España en el Banco Europeo de Inversiones esté imputada por el mayor escándalo de corrupción que se ha conocido en este país. Y en Europa, porque encima son fondos europeos. Y además como arquitecto o arquitecta, arquiteta, diría el gran pepiño, de toda la estructura, porque en los autos de la jueza Laya se aclara que fue Magdalena Álvarez, cuando estaba al frente de la Consejería de Economía de la Junta, la que diseña todo ese aparato delictivo en el que abres tanto los descuideros de la UGT, de tal y de cualquier cosa. Sí, sí, ella no se la acusa. Que el diseño del delito es de ella. De algo más grave. No, no se la acusa la versión duro. Usted ha abierto la puerta a que el dinero saliera a las puertas. Eso es lo que ha hecho. Pero para su partido. En un sitio en el que está, en el Banco Europeo de Inversiones, que se dedica precisamente a financiar proyectos de crecimiento, etcétera, etcétera, pues se pueden crear mecanismos de esos todas las mañanas. Qué sorprendente es el cuajo. Esta tiene una cara y moreno, y moreno durmiéndola en Benalmádena. Te digo yo que vamos. Esta señora tiene que hacer una pareja con Celia Villalobos y se hinchan, ¿eh? Oye, bueno... Deberían deshincharse un poco, pero, en fin, luego la caló es... Sí, sí. Pero tienen su gracia. Una pausa y seguimos. Vamos a ver cuándo pone el huevo el juez Castro, que está como el avestruz, a punto. Lo que pasa es que acaba el huevo del avestruz es como esta mesa. Bueno, estamos diciendo Víctor de la Serna, que tiene el minarete de la archimega supermezquita de la Cataluña Independiente, de la República Catalana Independiente. Conviene recordar, porque te vi hay algún berluzo que cree que esto de la corona va a servir para algo. Lo único que puede servir es para frenarlo, para nada más. Pero el minarete que tendría 300 metros. 300 metros. Es un templo con capacidad para 40.000 personas y 300 metros de altura con el gran minarete. 5 años de construcción. 50.000 mujeres. Que va a construir una empresa, un consorcio empresarial alemán. Ah, mira aquí. Ah, no, pero tendría truco. Será turco-alemán. Será turco-alemán. Turco-alemán. Hay 6 millones de truco. 300 metros, que es como el Empire State Building. Es un edificio de 100 pisos. Pero además un minarete es una torrecita para poner encima al muecín pegando voces. O sea, llamando a la... Bueno, un altavoz bien puesto y se oirá bien. El altavoz, cuando el almuédano que cante, todo Barcelona se integrará perfectamente. Yo creo que lo... No, 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 lo harán. Lo harán. La saga en familia está vacía, si no hay ni misa. Bueno, pero los japoneses... Es que podían... No, pero los japoneses podían pasarlos. Además, que es la letra de los japoneses. Siéntese cinco minutos y van a ver un rito peculiar. Además, si son sintoístas, ellos lo mezclan todo y tal. Dejadme que os cuente. Ya tenemos la última hora que nos llega desde Mallorca. Os leo teletipo de la Agencia EFE. El juez del caso Nos, José Castro, mantiene la imputación de la infanta Cristina por delitos fiscales y de blanqueo. Considera que debe ser juzgada junto a su esposo Iñaki Urdangarín y el resto de imputados de la supuesta trama de corrupción. ¿Cómo que supuesta? ¿Quién dice supuesta? La Agencia EFE. La Agencia EFE. Debe ser la única que no entiende que es una trama es la Agencia EFE. Mira, está en la línea caño. No hay que opinar antes de las 12 de la mañana. No, no, no. No estropeemos... Corramos las interpretaciones. No, no. Primero la noticia. Después la veremos... Vamos a decir la supuesta noticia. La supuesta noticia. Eso es. La verdad es la necesaria. Bueno, es de lo previsible, ¿no? Cooperadora necesaria. Bueno, pero en concreto Castro considera a la hermana del rey cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que habría cometido su marido al sostener que su papel fue imprescindible para que Urdangarín pudiera defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas de IRPF correspondientes a los ejercicios de 2007 y 2008. Lo hizo a través de la sociedad de la que ambos son propietarios a Izón al facturar a través de la misma como rendimientos de actividades económicas las retribuciones que cobró de entidades privadas por su condición de consejero asesor. Todo ello según la Fiscalía y la Agencia Tributaria con el objetivo de tributar menos en la declaración de la renta. Bueno, hay que decir que vamos a ver ahora qué hace la Fiscalía que dicen que ya tenía preparado el auto de recursos lo cual significa que ya conocía o había espiado que es ya una costumbre es un clásico mallorquín o sea, en Mallorca hay dos clásicos que es llevarte una ensaimada y espiar al juez Castro o sea, es que si no o sea, si está Nadal lo saludas pero si no puedes saludar a Nadal te llevas una ensaimada y espías al juez Castro un rato a ver si repillas una novia o tal o algo Es sorprendente que su fiscal diga que va a recurrir antes de conocer el auto Claro pero bueno era previsible ORAC ORAC ha estado en esa línea Era un auto previsible no se ha salido para nada de Dios Castro Le va a ir muy bien yo creo que podemos recuperar el momento en que Mariano Rajoy con ese manejo magistral de los tiempos a pregunta es que ha sido este año o sea, ha sido el mes de enero de este año a preguntas de Gloria Lomana va y dice esto el presidente del gobierno con mayoría absoluta en el Congreso y el Senado Todos seamos iguales ante la ley pero ser iguales ante la ley significa que todos también tienen derecho a la presunción de inocencia La infanta también tiene derecho a la presunción de inocencia y de momento lo único que ha ocurrido es que se le ha citado a declarar no se le ha condenado por nada y yo estoy absolutamente convencido de que las cosas le irán bien Le irán muy bien Muy bien Primero Ir imputado en España no es lo mismo que ir de testigo o sea esto incluso Mariano lo sabe de hecho ¿por qué está Bárcenas en la cárcel? Todavía no ha sido juzgado Es más es que todavía no entiendo qué hace Bárcenas en la cárcel por cierto yo no sé qué opináis pero esto de que Ruiz Mateos aparezca como responsable de las seis facturas o cuentas o lo que sea que tuvieran en Suiza alguien del PP dice que el dinero se lo dio Bárcenas yo no bebo soy astémio hace muchos años pero pero ni en la juerga de Benalmádena me colaría eso o sea que ahora resulta que Ruiz Mateos es la persona de confianza del aparato de fianzas del PP de finanzas es decir de fianzas del PP es un truculento e incomprensible yo cuando bueno es una cosa ha sacado una nota de Ruiz Mateos que él no sabe nada que no tiene que ver es un testaferro pero es un testaferro involuntario es decir bueno además como los Ruiz Mateos son tantos y se parecen tanto vete tú a saber pero han sacado al patriarca que está el hombre pues han tenido mejores épocas pero pero como que seis cuentas del PP en Suiza a nombre de Ruiz Mateos pero que me cuenta usted a quién están tapando todos sabemos que en los mismos bancos hay muchos españoles que tienen cuentas no digo yo que no tenga su propia cuenta señor Ruiz Mateos pero que sean las del PP ahí hay un lío de enaburado y el dinero negro de Bárcenas que es muy malo resiste Luis aguanta es muy raro esto más datos sobre el auto Federico se confirma en este caso para Urdangarín para el marido de la infanta tendrá que declarar por seis delitos fraude malversación prevaricación falsedad y dos fiscales de esos dos años 2007 y 2008 Diego Torres imputado por cuatro por los cuatro primeros es decir fraude malversación prevaricación y falsedad y uno uno fiscal el de 2007 se confirma que se exculpa a Carlos García Revenga el secretario de las infantas la información que daba el diario de Mallorca como hemos comentado anteriormente por su participación en la trama corrupta y bueno ya lo que la señora de Torres de momento no hay es que claro está la gente leyendo y transcribiendo a gran velocidad pero hombre yo creo que en estos casos estaría bien suministrar directamente a los medios el material aún así digamos a matacaballo pero en fin seguro que Ángela Martiala y en media hora nos tiene el resumen perfecto y después yo creo ya esperamos a pasado mañana para opinar no no es demasiado pronto y además vas a tener que ir al programa de Luis por la mañana si el comandante si el comandante Caño ordena parar aquí se para aquí no vamos a opinar es más ellos pueden pedir que de un golpe de estado el rey y esto como es el golpe de Liberty Fund pues entonces ya está ahora si fuera una empresa decente y España fuera un país respetable el presidente de esa empresa había sido despedido anteayer por el accionista principal porque promover un golpe de estado del jefe del estado contra el presidente del gobierno y la legalidad constitucional para entenderse no se saben que términos amañados con unos rebeldes a la legalidad constitucional vamos hasta en gana echan al de Liberty Fund que claro que protege la viceprisa denta es la protectora de de Juan Luis por cierto que vaya inversión que han hecho muy bien o sea el que está que hay que puentear al gobierno que le ha mantenido abierto el chiringuito el mismo hay que reconocerle a Cebrián una continuidad en su comportamiento o sea el escorpión es el escorpión la que es tonta es la rana o sea cría cuervos y esas cosas pero bueno este cuervo nunca ha dicho nunca ha dicho que era paloma no 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 y se ha llevado por delante a la propiedad a todos los polancos y se llevará a Liberty Fund o sea se llevará todo pero estos de Liberty Fund muy enterados de lo que sucede no parece yo creo que no lo siguen de cerca pues es su dinero lo han hecho con una como una inversión financiera no se debe leer el periódico ya es un error es un error un periódico no se puede hacer inversiones solo financieras no pero le habrán dicho que no es un periódico es un poder que es una institución una institución o sea bueno y de hecho sigue siendo un poder como se está demostrando oye bueno pregúntaselo a Mariano quien lo presenta en París claro el mismo que traía España Tariq Ramadan pero si es que es lo peor pero de lo peor claro ayer Fernández Díaz habla no porque puede ser un centro islamista con esa parodia grotesca de fraga que hace cuando se pone campanudo es una cosa insoportable vamos a ver aquí el único perseguido en varios países como cabecilla intelectual del terrorismo islámico fue invitado por Juan Luis Cebrián Tariq Ramadan y sigue escribiendo regularmente en el país bueno o sea es que está perseguido en varios países occidentales y este lo traía a la fundación de su entonces esposa Teresa Aranda y él mismo que además él mismo el anfitrión de Tariq Ramadan es el que hacía de presentador de Mariano Rajoy en un no sé en un sarao parisino hace un año y estas navidades era el invitado estrella de la copa de navidad de Carmen Martínez Castro nieto del fundador de los hermanos musulmanes ahora en Egipto está muy mal visto está mal visto sí sí lo mismo lo mismo el país no deja que lo repartan este es amigo de Tariq Ramadan aquí no entra sí nos hemos puesto en contacto con Zarzuela no tenemos nada que decir es la respuesta que se ha dado hasta ahora de la mañana después de conocer los primeros datos del auto y en principio desde Moncloa y el Partido Popular tampoco tiene imprevisto ni rueda de prensa ni emitir ningún comunicado sí que están ahora mismo en la sesión de control y entiendo que cuando salgan los diputados los ministros sobre todo ministros de justicia presidenta del pasillo irán todos los periodistas detrás que se produzca reacción o no respeto absoluto a las decisiones con suerte sí el mismo respeto que le han tenido a juez Castro hasta ahora qué cosas no han dicho y la nota oficial que o secretó la zarzuela apoyando al fiscal cuando ponía verde al juez que eso fue eso fue o sea no se puede caer más bajo yo creo que esos tiempos se han ido espero 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 que se hayan ido yo creo que habría que hablar con Roca a ver que no no yo creo que lo que hay es que despedirlo de inmediato o sea si se quiere cortar por lo sano Roca estás despedido papá no vuelvas de Crimea porque es que y a la reina que se quede en Suiza que otra vez a pesar del homenaje ante todo la familia bueno esto no es palermo bueno no debería ¿por dónde van los siguientes Vanessa? pues los oyentes Federico han estado toda la mañana muy pendientes de ese auto de imputación del juez José Castro opinan sobre ello y también opinan sobre la operación sirene de la Guardia Civil contra UGT de Andalucía ¿cómo se llama la operación? sirene ¿cómo? sireneo oye eso es hay un refrán catalán maravilloso que dice el matrimonio es una careu y la amante el sireneo eso es maravilloso eso se lo oía a Carmen Rigal es que es tan bueno y ve sobre eso y Santiago González también el nombre de la operación sireneo que ayudaba a llevar la cruz se llama Caronte y tal entonces hay de todo ahí eso demuestra que la policía a diferencia de los diputados está muy preparada hombre hay que ver dice sirene y le dice Madina en qué equipo juega o sea el alabés ay que personaje más siniestro de verdad bueno Rosana antes de oír a los oyentes creo que Ángela Martialay que está al pie de la noticia de la imputación nos puede digamos redondear la información que está llegando pues digamos no sé si con cuentagotas o a chorritos pero poco a poco Ángela muy buenos días buenos días Federico bueno vamos a concretar en estos momentos hay cuatro imputados en principio hay más y en principio los principales imputados son la infanta Cristina que mantiene la imputación el juez José Castro también para su marido para Iñaki Urdangarín para su ex socio Diego Torres para la mujer de su ex socio Ana María Tejeiro y para el expresidente Balear Jaume Matas el auto es de 167 folios y lo que hace en él el juez José Castro es dar por finalizada la instrucción del caso nos dicta el auto de transformación de las diligencias previas en el procedimiento abreviado y con esta decisión lo que se traduce es que el juez tiene firme idea de mandar a la hermana del rey Felipe a su cuñado al banquillo de los acusados de cara al próximo juicio lar en ese auto Castro también continúa como hemos dicho el proceso contra varios de los imputados y lo levanta por ejemplo contra el que fuera secretario personal de las infantas Carlos García Revenga los delitos que el juez atribuye en concreto a la hermana del rey son castigados Federico con dureza en el código penal el blanqueo de capitales por ejemplo conlleva una pena de cárcel máxima de hasta 6 años de prisión mientras que el delito fiscal puede acarrear hasta 5 años de cárcel en el auto además el juez da un plazo de 20 días a las partes a las acusaciones para que formulen sus escritos ante el juzgado solicitando si se debe abrir juicio o si se debe sobreseguir la causa contra varios de los imputados además también es importante saber que contra esta resolución del juez cabe recurrir primero en reforma ante el propio instructor y posteriormente en apelación ante la audiencia provincial de Palma es decir que no es una decisión firme y que pueda haber variantes una vez que la fiscalía haya decidido no recurrir creo que leerías como leí yo a la discrecionalidad con que Luis María Anson contaba sus charlas con Miquel Roca el abogado de la infanta Cristina y ahora líder separatista catalán que dijo en el Parlamento de Cataluña hace dos meses pero que se han creído estos refiriéndose a los españoles todos los que estuvimos a punto de hacerle presidente del gobierno bien hay otra forma de hacer España decía en aquella época etcétera bueno pues te dice Anson que le dijo Roca eso da igual aunque le puten eso la audiencia se lo carga vamos a ver ¿cuánto tiempo Ángela se calcula que puede llevar este proceso de en fin y cuánto puede guardarse el huevo la audiencia o van a tratar de ir deprisa porque claro lo que antes convenía era ir despacio y ahora lo que conviene a la institución es acelerar pues en principio los 20 días de plazo que da el juez a las partes para que presente las alegaciones eso no se lo puede quitar nadie y luego la audiencia de Palma la sección segunda no tiene tiempo límite para poder decidir sobre si levanta imputaciones sobre si las mantiene es decir ahí pueden tardar un mes pueden tardar 15 días una semana o dos meses lo que ellos estimen oportunos pues esto cabe en quinielas agosto de diciembre para mí que el 31 de julio antes posible pero de todas maneras una vez que resuelva la audiencia de Palma es cuando empieza el juicio oral que son uno o dos meses para antes de que termine el año yo creo que por pura conveniencia no ya de la institución sino del partido que ha dicho que le iba a ir bien a la infanta pues lo mejor es que antes de navidades porque después de navidad ya estamos en campaña electoral municipales autonómicas etcétera y además y en Baleares con especial virulencia en general en toda España de manera que yo creo que la cosa va a ir rápida bueno Ángela si tienes alguna noticia de que ha aparecido RAC en algún minarete diciendo algo nos lo comunicas de acuerdo bien vamos con los oyentes que piensan porque debo decir que siguen las apuestas sobre si al final se sienta en el banquillo o no así es de momento y todos creían que efectivamente iba a ser imputada esperan que todos de verdad seamos iguales ante la ley porque de momento ante Hacienda ya ven que no lo son nos cuentan hoy sus experiencias y como por mucho menos que la infanta Montoro no es tan permisivo con los ciudadanos Hacienda somos todos yo por 60 euros que me equivoqué 450 euros más intereses y esta por 20 millones 600 mil euros si hacemos caso a Montoro de que todos los españoles somos iguales ante la agencia tributaria lo que podíamos es todos los españoles empezar a encargar facturas simuladas no falsas para no delinquir pero sí simuladas y luego intentar desgrabarlas propongo a todos los españoles no pasemos ninguno la declaración de Hacienda porque a mí por 300 euros que encima era legal me estuvieron investigando y me cobraron 50 euros de recargo por no pagar a tiempo con el dinero no lo van a devolver ni van a ir a la cárcel ni van a ir a ningún sitio ¿qué le pasaría a cualquier españolito si hubiera hecho lo que Urdangarín y su mujercita Cristina? me parece que la infanta se está pavoneando y riéndose de los españoles celebrando viajes cumpleaños saliendo en revistas y por supuesto gastando de nuestro dinero bueno en la fundación Agacán que es la que se supone que suministra el diésel no digo toda la gasolina pues ayer salían unas declaraciones fantásticas de la X-nieta de los Ismailitas que decía es una mujer encantadora y dice ¿y en qué trabaja? ah pues no lo sé no lo sé es que no trabajamos juntas pero no sabe a qué se dedica en la fundación bueno tendrá sus actividades o sea que la pillaron ahí que era y salieron este fin de semana sí que era directora y dijo bueno tiene muchas áreas tiene muchas áreas pero dime una no sé yo en el detalle porque la relación era de amistad bueno hay que decir que si en España hubiera una fiscalía que persiguiera el delito por principio la agencia tributaria sería objeto de una brutal inspección por haber perpetrado al menos dos hazañas que en cualquier país por prevaricación llevarían a la cárcel no a condenas a la cárcel a sus responsables primero por decir que facturas falsas o simuladas pueden desgrabar o sea que eso solo por eso ya todos los inspectores los jefes y por supuesto el ministro de hacienda a la tren esto en Estados Unidos vamos veían la luz del sol menos que Charles Manson pero es que luego además está la historia de las fincas que bailaban porque alguien esas casualidades de la vida se hizo pasar por Cristina de Borbón registrando 11 fincas que luego desaparecieron que es el primer caso de las fincas voladoras que se conoce o sea porque teníamos un narco volador pero el ser humano siempre ha apetecido volar pero la finca que por su naturaleza es estática terrestre etcétera la finca no vuela 11 11 fincas dice no esto ha sido un error no con un carnet de identidad que no existe aquello duró en los periódicos menos de una semana y la clave es si están o no están en el auto del juez Castro yo creo que no lo estarán porque no hemos vuelto a saber nada todo se atribuyó a un error y el tema desapareció pero el problema era los los carnés opacos la falta de control de la agencia tributaria y luego que había gente que por principio no se lo investigaba pero claro como un urdangarín no se iba a poner macarra como se puso con el príncipe entonces y el rey entonces si es que no les ni siquiera les investigaban por principio estaban VIP esto bueno pues como la quina de México o sea como pasan las dictaduras uno de nuestros audientes dice que ocurriría si esto lo hace cualquier cualquier otro español que le pasaría a cualquier español si es que cualquier español no podría hacer esto este es el asunto no y no saldría son los que son y no saldría un inspector de hacienda y no saldría un ministro de hacienda a decir que una factura falsa es desgrabable no dice simulada es que interesa mucho la distinción es que estoy dándole vueltas y no caigo exactamente si Torres Dulce ¿cuándo es falsa? si Torres Dulce fuera fiscal general del estado cogía el del simulado y vamos a la guardia civil yo lo entrego a la benemérita y ya está o sea como los de ayer de la UGT que se los lleve la guardia civil y que empiece a macerarlos un poco y en dos días que declaren o sea pero vamos a ver es que me recordaba que yo de niño no sabía lo que significaba cuando aparecía en televisión las primeras corridas aparecía el cordobés y Lozano Sevilla y había un cartelito bastante bastante virreoso que ponía autorizado el estoque simulado y decía ¿qué será esto del estoque simulado? pero a mí me daba siempre mucho corte preguntar porque yo quería saber por mí mismo lo que me ha llevado grandes confusiones en la vida esto de ser autodidacta y que no te lo cuentes sino averiguarlo tú pierdes tiempo y tal hasta que por mí sobre todo que no había Google que es de palo que eso es de palo que es de madera eso no es estoque ni es nada y bueno entonces para engañar al toro pensé yo y para ayudarse el torero me explicaron pero eso fue tiempo después el estoque simulado es estoque falso falso porque simular es falsear falsificar engañar al que percibe una cosa haciéndole creer que es otra distinta es decir es lo mismo que falsear y por lo tanto cuando dice que falso y simulado son dos cosas distintas está prevaricando ese funcionario pero prevaricando al por mayor al por menor y al detalle o sea y Montoro con un par bueno y de UGT en UGT habrá gran entusiasmo entre los seguidores de radio supongo pues sí también nos hablan del silencio del partido popular con respecto a esas detenciones nuestros oyentes además adviertan a la Guardia Civil de que inspeccione bien las sedes porque no es la primera vez que en un caso similar arden documentos alerto a la policía y a la Guardia Civil para que vayan de momento a la oficina donde guardan las facturas y los documentos que es que es muy fácil de que ardan ¿y qué pasa? es que don Cándido Méndez no se enteraba de nada de lo que pasa en su organización a este individuo que acostumbra a hacerse el sueco siempre habrá habrá que pedirle cuentas supongo que el gobierno haya estado pagando y seguirá pagando subvenciones a los sindicatos con todo lo que han estado robando y que lo que todavía no hemos descubierto es una vergüenza cuando hay otra gente que lo necesita muchísimo como es el pueblo llano y normal ayer no salió nadie del PP a decir que la Guardia Civil había cogido a estos señores hombre no sale ninguno del PP y Moreno Bonilla no sale a decir nada de la corrupción en Andalucía y la reina saluda efusiva y familiarmente a Susana Díaz Moreno Bonilla está tan calladito con todos estos de la UGT entrando en la cárcel porque en el fondo son lo mismo y entonces ninguno de los dos va a mover un dedo para que el otro esté fastidiado y como les encanta turnarse pues hacen el paripé en Andalucía es poco turno pero en Andalucía es que no se turnan porque si todavía fuera en Madrid pero en fin pero están a gusto sí están en el meollo del asunto mucho más libre si eres jefe de la oposición que si eres jefe de gobierno tienes menos poder tienes menos resortes pero cobras un sueldo parecido tienes la velas y viajes y si te llevas bien tienes mucho poder y puedes ir con las anchoas a la telebasura o sea oye a lo tonto modoro es un dinero y escribir libros bueno escribir libros redactar algún que otro folio pero en fin bueno en Telefónica después del fiasco del mundial han decidido apoyar el deporte olímpico que yo creo que desde las olimpiadas de Barcelona aquí no se había metido dinero en serio y que mejor forma Federico de hacerlo que dotando de ayuda económica 80 jóvenes deportistas de elite para que puedan alcanzar su meta olímpica y puedan llegar a los juegos de río de janeiro 2016 a través del programa Podium se lo que quiera ser se olímpico Telefónica y también el comité olímpico español dan otro gran impulso a nuestro deporte el deporte español toda la información se puede consultar ya en podium.telefónica.com Me llama mucho la atención que en el país.com la información que está llegando desde Mallorca se enmarca dentro de una gran sección que han titulado como primer escollo para Felipe VI así enmarcan lo que es la imputación de Cristina es que esto es un golpe contra caño es un titular lleno de segundas intenciones y todo eso es muy opinativo muy opinativo sí señor sí señor ¿lo ponen en cursiva como titulares de opinión o lo ponen en redonda? un antetítulo un antetítulo de una y no dice remitido como se decía en la publicidad antaño ha hecho unas declaraciones el juez Castro a la entrada del juzgado diciendo que bueno que se ha cerrado un ciclo es lo que ha dicho el juez y que queda todavía mucho trabajo por delante bueno aún no se ha quedado todavía hay recursos y queda trabajo por hacer bien eso es lo que dijo el rey o sea que la la corona tiene que ser íntegra honesta transparente respetar la independencia judicial y tal ahora le iba a ir bien ¿eh? si le llega a ir mal y en el corte inglés ¿cómo nos va Elia? pues en el corte inglés nos va francamente bien me alegro claro que sí fíjate que colores tan bonitos si has visto esmeralda de Ana con ese coral el coral en tono flúor y en tono más pastel pero muy bien muy bien pues la verdad que tiene que ser claro claro bueno pantalones pirata para combinar con esas camisetas color coral por ejemplo 29,95 en las chicas en las chicas o sea si moreno bonilla se planta un pantalón pirata en Benalmádena aparte no llega a las ruedas de prensa será un cante fondo color teja color teja que es muy de la zona si muy de ahí es muy de la zona pero un teja fuerte un teja fuerte pues ese se enmarca dentro de la línea tendra petit que ya te decía ayer que es para mujeres pues que no superan o los unos 60 de estatura que oye no es que sean bajitas que está bien o sea necesitamos que haya pantalones para nosotras yo me incluyo te pones un par de leticios y te vas a un 80 si con unos estiletos claro pero te puedes caer te puedes caer del andamio pero la reina esto lo domina va bien domina va más recta la gravedad sugerencia para nuestros compañeros periodistas jóvenes información sobre desde que se han puesto en moda los tacones de 27 centímetros en el número de fracturas de tobillo de mujeres que se ha crecido en los hospitales españoles si es una estadística divertida hay material lo lanzo como idea si es que lo confiesan porque esto es como las encuestas bueno pero es difícil porque algunas llevan tacones y a otras las llevan los tacones si bueno de hecho algunas van que tú ves y te saludala antes de que se caiga porque se va a caer y luego me duele la espalda que si nordosis que si tal pues oye cuidado videojuegos también del catálogo un 20% de regalo que lo puedes canjear en productos Sony antes del 30 de junio o sea que ya mismo y este fin de semana rápidamente muchos centros comerciales abiertos Barcelona, Adicante Valencia, Sexto Ademus la Comunidad de Madrid Castilla y León Jaime Tercero en Palma de Mallorca y Cartagena muy bien nos vamos a ir a las noticias con lo último y luego en la crónica rosa continuaremos continuaremos porque claro el efecto que esto tiene en la familia real es tremendo y ya tenemos alguna portada también de las revistas del corazón lógicamente con otros asuntos pero fíjate que curioso el titular de 10 minutos esta semana le dedica la portada a Leonor sin planes como princesa hombre ¿cómo va a tener planes a esa edad? solo falta que quien piensa que es Chabelita no quiere ir al foco ya hombre por favor no quiere ir al foco pobrecita pero vamos hemos perdido un poco la Chabelita no completa un poco no ¿sabes qué pasa? que hay tal fascinación porque cada imagen es tan fascinante las dos niñas claro lo último que vimos fue a Freilán en la boda de los entonces príncipes pegando una patada en el tafanario a una prima suya que le hizo rodar que yo lo vi por la escalera el borde del niño entonces claro al ver estas tan formalitas tan sentaditas que no se movieron la más pequeña da un poco la vista yo creo que debía dar gafas y entonces se aburría un poquito sin moverse y cuando hacía algún gesto como eso la hermana mayor le decía o sea estamos a lo que estamos ¿eh? Sofía bueno Antonio Burgos hacía un un artículo anteayer en ABC maravilloso y dice ya no digo más porque es que va a aparecer otra cosa y bueno Francisco Rivera y Lourdes Montes que enseñan su casa en exclusiva a la revista Hola oye mira que declaraciones tan estupendas Fran dice que la cocina es para Lourdes y el mando de la tele es mío esto es como de y eso y eso que ha dejado de torear un filósofo si eso desde el primer día es inamovible no se negocia dice él el mando de la tele como evoluciona la especie humana la especie humana evoluciona adelante y hacia atrás o sea lo que no está nunca quieta ahora a veces vamos para arriba y otros para abajo bueno a partir de las 11 Andrés Arconadas con todas las películas de la semana los estrenos de la semana y hoy hablaremos de series de frikis y para frikis si señor bueno ya hay el otro día en Telefónica no no las hay yo te he dicho que me compré de ocasión no se cuantas temporadas de 24 oye extraordinarias hay más vistas ahora en perspectiva bueno que bien pero es que hay hay unas en imagenio hay una vez si soy friki y es una sección donde aparecen algunas cosas rarísimas pero claro al lado de lo que pueden ver los de aquí no es nada o sea pero que se llama así la serie ciclos clásicos acción suspense drama comedia cine de autor si soy friki entonces ahí pues no lo sé no me he acertado y luego te lo cuentan yo tengo que consultar con Caño para ver a qué coro me sumo vamos a las noticias je supervise no me he acertado �